Unimagdalena sigue proyectándose internacionalmente. La Universidad del Magdalena, a través de su programa Conexión Global Más Incluyente y Diversa, enviará a 31 estudiantes de distintos programas académicos a países como Brasil, República Checa, Francia, Italia y España, que realizarán 25 de ellos un semestre académico y 6 de ellos un proceso de doble titulación en el país de destino. La universidad nos brinda esa oportunidad de conocer las diferentes culturas del exterior y además adquirir sus conocimientos y traerlos a la universidad. Es una buena oportunidad que ofrece la Universidad del Magdalena para los estudiantes para continuar los estudios académicos en el exterior. Una oportunidad increíble. Estoy feliz de estar acá. De hecho es un logro. La experiencia de vivir otra cultura y adquirir nuevos conocimientos no se reserva solo para jóvenes que viajan a universidades en el exterior, sino también aquellos que tienen la oportunidad de vivir un semestre de movilidad nacional en instituciones acreditadas por alta calidad del país. Uno como estudiante a veces no tiene los suficientes recursos para costear lo que son pasajes, hospedaje. La universidad es un apoyo lo suficientemente bueno para satisfacer todas las necesidades. La universidad nos está brindando todos los recursos para poder irnos, poder formarnos y poder aprender. Para desenvolvernos como futuros profesionales y al momento de ampliar nuestros horizontes en el campo profesional. Durante los últimos tres años del plan de gobierno por una universidad más incluyente, el innovador a esta casa de estudios superiores se ha caracterizado por liderar procesos de internacionalización, haciendo presencia en universidades de alto prestigio alrededor del mundo y brindando asimismo la oportunidad a estudiantes extranjeros de ser parte de los procesos académicos del alma mate. La universidad nos está brindando esta oportunidad y nosotros como estudiantes deberíamos aprovecharla.